Oye Gustavo Adolfo Infante, te voy a romper tu hilo que llevamos porque te quiero presentar a una gran dama, me voy a poner de pie para darle la bienvenida. Ella es una de las grandes voces, la más exquisita que yo he escuchado en toda mi vida. 1981, recuerdo mi buen corazón cuando yo llenaba mi mundo lleno de castillos y luego me sentía como un títere, la señora Amanda Miguel. Hola, buenos días a todos, Alex, por darme la oportunidad de saludarte, para tu extenso público que te está escuchando y Adolfito, un abrazo. Amanda, te mando un beso, un abrazo muy apretado, lleno de respeto, de admiración, de cariño y de recuerdos de mi Diego. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes, lo importante que era para mi querido Alex y para mí el señor Diego Verdaguer. Así es, para todos. Así es. Y es un honor, es un honor para la gente de Las Vegas que comiences tu gira en esa ciudad, ese sábado, acompañada de tu hija Ana Victoria Verdaguer. Va a haber muchas emociones, muchas canciones, queremos invitar a toda la gente de Las Vegas para que ya compre sus boletos en AXS.com y la bonita supermarket, porque este es un espectáculo que no podemos perdernos, Gustavo Adolfo Infante. No, no, yo me encantaría estar en Las Vegas. ¿Dónde vas a estar, Amanda? Bueno, vamos a hacer una gira por todos los Estados Unidos. Vamos a estar, por supuesto, abriéndoles los espectáculos de las Vegas en el día 30 de julio, pero vamos a San José, vamos a Bexar, el Amarillo, a Miami, a Houston, a Chicago, a San Francisco, a Denver, bueno, todos los Estados Unidos. Bueno, vamos a visitarla y vamos a llevar este espectáculo en honor a mi querido esposo, que se nos adelantó de mí, no, con todos los éxitos de él, por supuesto, con todos mis éxitos. Es un show super emotivo, hemos estado ensayándolo y creo que va a ser del gusto del público definitivamente, porque lo hemos ensayado y enseñado con el corazón. Qué maravilla. Oye, Amanda, ¿y México para cuándo, mi amor? Bueno, en un ratito más vamos a tener una rueda de prensa aquí en la Ciudad de México, donde van a llegar todos nuestros amigos. No sé si tú estés aquí, Adolfito. Yo estoy aquí en México, sí, 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 sí. O va a ser también, vamos a hacer el próximo año, ya casi casi es un mes, no lo confirmamos, pero así va a ser. Y la gente de México, Centroamérica y Sudamérica también van a tener la oportunidad de ver el show que está viviendo. Qué maravilla. ¿Esta será una de las giras más difíciles para usted? Sí, definitivamente, porque cuando lloro, me emociono, no puedo cantar. Así es que voy a ser lo más fuerte posible, como lo decía, desde que está faltando físicamente nuestro amor. Y bueno, pues, darle ganas, no queda otra, y seguir cantando, porque eso es lo que mi marido amaba de mí, y eso es lo que voy a hacer. ¿Gustavo? Querida Amanda, al rato te voy a la conferencia para abrazarte de manera física, para abrazar a mi hermana Ana Victoria, y para recordarles que si alguien fue querido, amado, respetado por todas las personas, no conoció nadie que hable mal de mi querido Diego Verdaguer, entonces al rato paso a verte, amiga. Gracias, Adolfito, y bueno, pues, yo te agradezco, Alex, este comentito para saludar a todo el público en Estados Unidos, y también para agradecerle alquilar más grande que tengo en esta vida, que es una historia que ha estado pendiente de todos los detalles, en todos los aspectos, en la creación del show, en todo, 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 todo ha sido alquilar más grande que tengo en esta vida. Así que, bueno, pues, nada, estoy de alguna manera triste porque me he querido pozo, pero lo siento, todo, todo ha sido alquilar más grande. Pero como dijo Gustavo Adolfo Infante, este sábado todos te vamos a abrazar en la ciudad de Las Vegas, Nevada, para darte la patadita de la buena suerte, en esta vida dominada, o denominada, siempre te amaré. Ella es Amanda Miguel, nos vemos el sábado en Las Vegas, Nevada, Amanda. Gracias, Alex, ahí te espero. Un beso, Amanda. Un beso, por el amor de la victoria, y un beso. Gracias, Adolfito. Hasta siempre, mija. La señora Amanda Miguel, en una exclusiva más del show del genio Lucas. Genio, te mando un abrazo. Creo que ya se cortó. Ay, escucharla de verdad que rompe el corazón. Uf, 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 uf. Irre contra uf. Así es, pero bueno, mira, platicaste con ella. Licenciada.